Lo que vamos a comer el día de hoy es esto, en lugar de pan se utiliza el plátano verde frito. Esta Coca-Cola es traída también de Venezuela, con carneta, los pedimos con carne mezclada. ¿Qué te parece? Hola, mi nombre es Andrea, mi nombre es Henry, también nos pueden conseguir en Instagram como soyandrea. Y hoy tenemos un video súper especial, un poco distinto, como pudieron ver en los videos anteriores. Estamos haciendo un recorrido por la isla de Chiloé, acá en Chile, y hemos estado como invitados especiales, con personas muy especiales que nos han llevado a conocer todos los mágicos lugares de esta isla y de todas las cosas ricas que se pueden comer acá. Y hoy nos tocó a nosotros darles de probar un poco de nuestra comida a personas de acá de Chile. Es correcto, vamos a traerles, así como nuestro video anterior, uno de los videos que nosotros reaccionando a comida chilena vamos a tener a todo lo contrario, chilenos reaccionando a comida venezolana. Así que no te lo pierdas, si quieres ver sus reacciones, acompáñanos en este video. Vamos a verlo. Lo que vamos a comer el día de hoy es esto, fíjense, patacones, miren como los cocinamos y los empaquetamos bien bonitos. Para todos, acá ya estábamos. Y bueno, con Coca-Cola, esta Coca-Cola extraída también de Venezuela, acabé de destacar que es Coca-Cola venezolana. Vamos a hacer el unboxing de nuestra comida. Ay, compré mucho algo y si no comíamos. Vamos, no hemos comido. No, pero espérate, aquí lo hagan ellos. No, pero yo voy a hacer eso, dándole un unboxing para las personas, que ellos lo van a hacer con su comida. Yo voy a ir dando con un video de aquí. Aquí nada más vamos a hablar de ellos las reacciones. Aquí tenemos un pequeñito patacón. Para los que no conocen, el patacón es una comida típica venezolana, más que todo del área de Maracaibo. Es más típico allí. Consiste en plátano verde o plátano macho, creo que le dicen acá. Prácticamente como aplastado y tostado. Y puede ser de carne, de pollo, de cerdo. Y adentro también tiene, puede llevar lo que sea lechuga, tomate, queso, jamón. Claro, es como una especie de sándwich, pero en lugar de pan se utiliza el plátano verde frito. Correcto. Bueno, y estamos comiendo en familia. Por acá está mi suegro y por acá está la señora Patricia, que ella es 100% chilena y nos va a dar, va a ser una de las que vamos a grabar sus impresiones acerca de la comida venezolana. Por acá tenemos a la señorita Catalina, Cata y Javier. Ellos dos son los 100% chilenas también acá. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Pero me sirvo como así? Ajá. ¿Qué te parece? Es saludoso. Está rico. Me gusta. ¿Por qué tiene? Claro, tiene de todo. Y tú puedes estar con él. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Ya. Vamos a ver. Con carnita. A ver. Los pedimos con carne mechada. Tienen palta, salsita, ensalada. Está muy salido. ¿Y es esto? ¿Sí les gustó? Sí. Y tiene un tequeño. Esto que tienen al ladito es un tequeño, claro, que es como un dedito de queso. Con una masita frita. Oye, eso tiene como una salsa, ¿no? ¿Esto es de plátano? Sí. Es de plátano. ¿Es de qué? ¿Es de plátano frito? Plátano frito, sí. Ah, ok. Y ya nosotros vamos a probarlo para ver si sabe realmente a un pataco de pernadas no está bueno. ¿Te gustan los tequeños? Sí, es de. Sí, me gustan. Claro, evidentemente saben mucho mejor, más calentito. Es que el que está diciendo es como que es ardezco. Sí. Más calentito saben mucho, mucho mejor. De hecho, esos se reparten en la fiesta, recién sacados de la cocina. Ah, este es otro queso. ¿Es un queso especial? Ajá. ¿Tiene más queso llanero? Más tarde vamos a probar queso de tequeños, pero mixtos con guayaba con queso. Y el contraste es muy bueno. No es tan típico venezolano, pero se está empezando a consumir cada vez más. Bueno, los tequeñitos están buenos. Ven, ven, ven. Bañazo. Digo guayaba, o sea, se puede mezclar mucho. Dulce con salado. Eso es algo también muy característico de la comida venezolana. Mezclar sabores dulces con salado de hecho. Los patacones también los puedes hacer verde, que queda salado, o lo puedes hacer maduro. Cuando está maduro es dulce. También lo hace con... Pero sí, yo sí voy a quiero. ¿Por qué tú eres tan irrespetuoso? Yo no quiero ir ahí. Estamos tratando de descubrir todas las cosas que tienes. Una de las gracias que tiene también este plato, que tú puedes ser creativo, porque le puedes colocar básicamente lo que tú quieras. En este caso, nosotros lo pedimos con carne mechada, que también siento que es como lo más típico, pero lo puedes hacer con pollo, con cerda, a veces le ponen jamón. Hasta tocineta. Exacto. Este es muy típico. Muy clásico, este. Este es uno de los más clásicos. Misiel, ¿qué te parece a ti? Igual tiene... Está muy bueno. Rollman, cuéntame. ¿Sabe como el patacón típico que siempre has probado en Venezuela? Parece que lo hizo un maracucho. Muy exquisito. Súper rico. Ya no me quedo nada. Qué bueno. ¿Y a ustedes qué les pareció en términos generales el patacón? Mira, personalmente... Espérame, espérame, porque yo antes... Claro, una observación. Javier es cocinero. Así que eres un experto en la cocina. Nosotros estamos atreviéndonos a mostrarles nuestra comida. A ver. Ya. Sí. Ya, mira. Para mí, este, ya lo he probado antes. Entonces, sé cómo ve el saborcito y... Putacito, que le pico de uno al diez, le pondría un seis. Pero en general, todo junto, está nueve y cinco. ¿Nueve? No, nueve punto cinco. Ah. Ah. Es buenísimo. No logramos. Muy bueno, muy bueno. Claro, también hay que considerar, porque es cierto lo que él dice. ¿Qué pasa? O sea, lo fuimos a comprar y entre que llegó acá, también está frío. Así que la experiencia como que no está completa, pero... Mira, nueve punto cinco. Ah. Bueno, cabe destacar que sí se parece a un patacón, porque muchas veces uno en el exterior prueba otras comidas venezolanas que uno dice, eso no es. No se hace así. Pero este sí está bien parecido, o sea, es patacón. Ahora, mire, también vamos a hacer una prueba de juego. Esto es una bebida... Amada por muchos, odiada por otros. Exactamente. Muy típica de Venezuela, que a muchos les encanta y otros la odiamos. A mí, por ejemplo, no me gusta. Nada. Todos los que les encanta la malta, déjenle su comentario aquí, Andrea. A mí no me gusta. Nada, la malta ya yo lo he dejado claro en este canal, pero pues tengo que reconocer que esto es algo que nos representa como venezolanos, así que vamos a ver qué tal las impresiones. Pero yo también hago esta intro, porque yo sé que la malta es un gusto adquirido. Entonces, para que no se sientan comprometidos a decir que está rico porque los estamos grabando, que sepan que... No, mentira, yo sé, de hecho, yo me siento dentro de las personas pocas, porque yo siento que incluso son menos los que les gusta la malta que los que más les gusta la malta. O sea, no... Yo creo que a la mayoría les gusta. Sí, no, yo no entiendo tanto. Mira, vamos a un poquitito para que haga una degustación, un traguito y nos diga qué tal le parece. Así como de ahorro, no me gusta. Mira, está tomando con miedo. ¿Sabes qué? Hueréis algo que ya he probado antes. Pero no sé. Le pongo un 4. 4, está bien. Sí. Ya bien. No, está bien, yo lo apoyo. ¿Ah, tú lo apoyas? Bueno, la malta, un fail A mí me gusta la malta de acá Vamos a ver Tenemos que probar la malta aquí No, no se parece Sí, esta no es amarga, esta es más dulzona Sí, como que tiene un gusto extraño Sí, la verdad No pasó la prueba Mira, todos aquí son del team de Andrea ¿A ti, Rolman, qué te parece la malta, como venezolano? Espera, Javi Espera, te gusta ¿Qué? ¿Qué es la rica? ¿Qué es la rica? Ay, no, la malta Bueno, y ahora que ya terminamos de comer, vamos a empezar con la degustación de chucherías Y compramos un par de cosillas que conseguimos acá en la isla de chucherías venezolanas Vamos a comenzar con el coco sete, que son barquillos, no, wafer, son galletitas de wafer rellenas con una crema de coco Se ve como una galleta oblea Se ve como una galleta oblea Ajá Ya puedo comerlo Patricia lo hizo como lo sé yo cuando estaba pequeña, a mí me gustaba abrirlo Pasarlo los dientes a la crema Sí, está rica Es como una galleta oblea en la aldea Más o menos No es para volverse loco No es para volverse loco Muele coco, muy rico Viendo la coco lo más Pero es un sabor que ya he probado Como las de... Hay varias golosinas acá que saben similar Es el paquete blanquito ¿El pico es loco? Sí, está rico Está rico, loco Está rico Ahora está rico No es así como solida Es como bien quemosa No es la misma Ahora, existe una rivalidad también en Venezuela entre estas dos galletas Porque hay unas que son Team Cocosete Yo acá Y Team Suzy Son dos galletas La diferencia es que una es el relleno de chocolate y la otra es el relleno de coco Y hay los fans de Suzy Que generalmente aborrecen Cocosete O los fans de Cocosete Que dicen que... A mí me gusta Suzy pero también me gusta Cocosete A mí me gustan las... Yo creo que eso te lo estás inventando tú Así Sí Unos dicen que es mejor el otro pero les gustan los dos Bueno Yo soy de los que dicen que mejor es el Cocosete A mí me gusta el Cocosete Y no come Suzy Prefiero siempre Cocosete A mí yo también Yo soy más Team Cocosete Y esta es la Suzy Pero... Pero sí... Team Suzy Y mírame... Team Cocosete Es como Avellana ¿no? No... No... Es como... sí... como Avellana Claro no... Para serte sincero... No... El concepto de Pirulín Y lo del amor a Pirulín Es nada más de nosotros Porque realmente son unos barquillos... O sea... Tampoco que... Esto es... También... Esta es una de las chucherías más amadas por los venezolanos Pero creo que hay más sentimientos de por medio... Para ser objetivos... Así que vamos a darle a probar... Pirulín Ese no es el Pirulín típico tampoco... Ah no... No... Porque ese es de coco... No... Ah ese es el normal... Sí... Ah ya... No... No... De momento yo vendí las acciones de Pirulín... No... Le pongo... Le pongo... Le pongo... Le pongo... Le pongo muy poco... De hecho le pongo más de Avellana este que este... Es que tú sabes que eso me pasó últimamente... Que le encuentro mucho sabor a azúcar... Al... Yo lo comería por comer... Pero así como de sabor... Sí... No... Yo le pongo un 1... Un 1... 1... 1... A ver Patrick... No... 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 Está bien... Que sea super suave... No le gusta algo... Aquí hay unos parecidos... Sí... Que tienen relleno de chocolate... Que son ricos... Mentas... Nosotros compramos... Que son muy ricos... Los de mentas me encantan... Lejos mejor que esas otras... La oblea... Y esas que me dieron... Mucho mejor... Que gustó más de estas... Vamos a ver... Vamos a ver... De a dos meses... 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 Este es... Un cuadrito... Para que no se vaya nada... Mi preferido... Este es mi preferido... Así... Este es... Chocolate de leche... Savoy... Solo... Chocolate de leche... No, no, no... Chocolate de leche... Pero es como... Más popular... Este... El chocolate normal... Huele como el trencito... Como el trencito... Pero... Sí... No... 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 Le pongo un... Como... Yo un 5... Yo sí... Un 6.5... Y... Un 5... A mi me gusta más... Chocolate de leche... Este es chocolate de leche... Este es chocolate de leche... Este es chocolate de leche... ¿Pero tienes la opción? Ya le pongo un tren... Sí... Viola... Vale... Como un... Un 4... Ahora, dura la cosa con Javier... No... Si le pongo un tren... No... Algo que yo digo aquí... Es que por ejemplo... Es que Patricia dijo que le gustaba el chocolate amargo Si a mi me gusta mas el amargo, es como el típico chocolate blanco Y ahora vienen los Toronto Este si no se si te vaya a gustar porque este si es de Avellano Te lo partilo en la mitad Toma Patricia Espera que lo pruebe Yo creo que yo no voy a hacer eso Tiene como un manisito adentro Es una avellana Igual toma cosas con la avellana ¿Sabes que esta bueno loco? Me gusto ¿Te gusto mas que este? Si me gusto Le pongo un 8 Oye mira El Toronto Miren al Toronto Mira cada esta mas exigente Ya Patricia esta muy full La avellana Bueno y nosotros comemos tanto que olvidamos grabar el cierre del video ayer Así que las vamos cerrando Hoy esperamos que hayan disfrutado el contenido que les tuvimos preparado Por favor no olviden suscribirse al canal Darle me gusta si les gusto lo que vieron Y dejarnos sus comentarios con recomendaciones o cualquier cosa que quieran Así es, si has probado comida venezolana, eres chileno de otro país Coloca aquí tus comentarios a ver que te pareció Si has probado el patacón, si has probado todas estas chucherías y snacks o golosinas venezolanas Deja tu comentario acá Y viene por allí un video Nosotros reaccionando precisamente a golosinas chilenas A ver que tal Así que bueno Será hasta una próxima oportunidad Chao 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 Mua